Música En 1942, Daphne Oram rechazó un empleo como profesora en el Conservatorio de Música para entrar a trabajar en un estudio de sonido en la BBC. Diez años más tarde se convertiría en la primera mujer en dirigir un espacio dedicado a la investigación sobre música electrónica y necesitaría diez años más para construir Oramix y convertirse así en la primera mujer en diseñar y construir un instrumento musical electrónico. ¿Qué podemos entonces aprender de esta gran pionera? ¿Qué podemos aprender de Daphne Oram? Lo primero, que la innovación lleva mucho tiempo. Y no solo tiempo, también necesita apoyo institucional, necesita una red de colaboración con equipos multidisciplinares y una comunidad que apoya y tiene fe en el proyecto. Lo que me gustaría contar aquí es cómo todos estos elementos han ayudado a desarrollar una investigación que lleva varios años desarrollándose en Medialab Prado que se llama Tecnologías de los Sonoro. El punto de partida de esta investigación es el Live Coding. El Live Coding es una práctica de creación de música y audiovisual con código que se modifica a tiempo real, que se modifica en directo. Lo primero que se hizo fue crear un grupo de trabajo para experimentar con aquellas tecnologías de Live Coding que fueran de software libre y que nos permitirán acercarnos a la creación musical de una manera gratuita, de una manera accesible. Los primeros resultados del grupo de Live Coding se presentaron en los bares de la zona. Nuestro primer show se llamó Random Animals. Nos gustaba este nombre porque no hacía ninguna referencia al género y porque hablaba de esa aleatoriedad que es intrínseca a todo el trabajo que se desarrolla con el ordenador. También empezamos a hacer talleres de Live Coding en los centros culturales alrededor de Medialab Prado y en Medialab Prado. Y nos dimos cuenta del gran potencial que tiene el Live Coding como herramienta para introducir a la gente a la música electrónica y también para acercarles a la tecnología de una manera más accesible y divertida. También nos dimos cuenta de que faltaba algo. Lo que faltaban eran modelos en la música electrónica. No solamente más mujeres, sino también más personas racializadas, más personas de diferentes ámbitos culturales y continentes, más personas trans, más personas con diversidad cognitiva y funcional. Para ello surgió la Escuela de Oficios Electrosonoros con el apoyo de la Fundación Daniel Nina Carasso que trabaja precisamente para investigar en la historia y encontrar estas personas para construir de ellos modelos que sean quizá una alternativa a los modelos que presenta la industria de la música. Pero no solamente hay que fijarse en los modelos de la historia, sino que hay muchísima gente a nivel local a nuestro alrededor que está trabajando día a día por la experimentación sonora y por la construcción de una nueva cultura. Para eso están los encuentros AVLab en Medialab Prado. En estos encuentros la gente que trabaja cerca de Medialab puede presentar lo que está haciendo. El primer encuentro fue el encuentro de enero donde invitamos a Rosa Meckmann. Fue un encuentro comisariado por el exmediador Julián Pérez y se hizo una cosa que se llama Trae tu propio proyector en el que los artistas locales, los artistas visuales locales pueden traer sus proyectos y presentarlos de forma colectiva en el mismo espacio. En mayo trajimos al colectivo Cinemasticado, que es un colectivo con sede en Galicia que hace cine en directo. Es decir, todas las imágenes de la película que ellos enseñan y toda la música se crea a tiempo real en una maqueta gigante que ponen en el escenario. En junio, junto con los centros de diseño públicos y privados de Madrid, en un encuentro que realizan todos los años, el EDCD, trajimos a tres colectivos porque nos interesaba preguntarles cómo era la relación con el entorno, qué tensiones tenían en su trabajo con el territorio en el que trabajaban. También hemos trabajado con el Descubierto Physical Theater, que es una compañía y un grupo de trabajo de Media Lab Prado que hace investigación sobre teatro físico. Por último, en julio, trabajamos junto con el Festival LEF, es un festival con sede en Gijón, y trajimos a Simon Moritz Geist, que es un artista alemán que crea robots sonoros, que crea autómatas sonoros. En un taller que hicimos con Simon Moritz fue el inicio de lo que luego más tarde se ha convertido en Automáticas 18, que es un taller de prototipado de instrumentos musicales automáticos. Este taller ha tenido como leitmotiv el reciclaje, y en este taller hemos conseguido que personas que no tenían experiencia en la producción de proyectos sonoros y de experimentación sonora pudieran juntarse con otras personas que tenían generosamente un proyecto a abrir a esta gente, y entre todos crear cinco prototipos que ahora mismo se exponen en la planta baja de Media Lab Prado. El resultado de este taller son esos cinco prototipos, pero sobre todo es una comunidad, una comunidad de personas que se conocen, que tienen el apoyo institucional para quizá presentar sus propuestas en un encuentro o VLAB Media Lab Prado, y quizá con mucho más tiempo convertirse en estos pioneros y pioneras que más adelante pueden motivar a otra gente para seguir inspirando a las nuevas generaciones. Os dejo entonces con la cacerolada autómata de Guillén Bayo y de Sergio Martín, que van a presentarnos su estupenda paleta de ruidos y su proyecto de activismo político sonoro. Muchísimas gracias y que tengáis un buen día. Gracias, perfecto. Adelante, directamente. Adelante, directamente. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!